Apuesto que muchos quieren esto mientras están jugando y sí, sí, se trata de ver sus FPS en tiempo real para poder ver el rendimiento al que están jugando determinados videojuegos en su PC. Y hay algo muy importante que quizás tampoco conozcan y es que esto lo podemos hacer sin necesidad de instalar ningún programa y hoy en este video te voy a enseñar cómo hacerlo, así que presta mucha atención porque es más fácil de lo que crees. Y bien, para poder jugar y ver nuestros FPS sin necesidad de ningún programa es muy fácil, vamos a hacer uso de una herramienta de Windows que se viene incluyendo desde la versión Windows 10 y bueno, por supuesto Windows 11 también está y la vamos a poder activar pulsando la tecla Windows Math G. Esta es la Game Bar como se le conoce y bueno, aquí vamos a poder observar algunas opciones como Widgets, lo que es el audio, lo que es capturar por si queremos también grabar la pantalla de nuestro PC sin necesidad de programas, Xbox Social y la función que nos importa que se llama Rendimiento. Vamos a pulsar por aquí, vemos que se nos aparece automáticamente lo que es nuestro panel con la información, también la podemos personalizar si no queremos que se vea sino a la izquierda, si queremos que se vea en la parte inferior o bueno, como viene por defecto que es en derecha. Podemos jugar con los valores de la transparencia si la queremos más clara o más oscura, podemos cambiar el color de énfasis si lo deseamos o lo podemos dejar aquí en predeterminado y podemos activar lo que necesitemos ya sea CPU, GPU, VRAM, RAM, si ustedes quieren esto lo desactivan o lo activan y bueno, aquí están los FPS que es lo más importante. También aquí hay una pequeña opción para minimizar, de esa manera pues queda más reducido, no se muestra este gráfico que realmente no es tan útil, entonces lo podemos dejar así y ya cuando lo tengamos listo, bueno, podemos cerrar aquí y es muy importante que acá pulsemos en el botón que dice anclar porque si tocamos la pantalla se cierra todo y tendríamos que volver a abrir la barra con Windows Mac nuevamente y ahora sí, si pulso anclar, vamos a pulsar aquí y vemos que ahora sí se queda fijo. Por supuesto que si queremos moverlo a otro lado de la pantalla, es decir, si lo queremos poner a la derecha, en la parte inferior o por acá arribita lo podemos hacer y bueno, damos clic afuera, ahí ya está anclado y ahora vamos a probarlo ya en un juego para que ustedes vean cómo se visualizaría. Pues bien, aquí ya estamos dentro del Fall Guys y si ponemos una partida podemos ver que automáticamente y de forma muy dinámica se van actualizando los FPS y bueno, toda la información relacionada con el sistema, lo que está pasando internamente mientras jugamos lo podemos observar en esta pantalla y bueno, de una manera muy fácil, sin necesidad de instalar ningún programa. Como pudiste ver, el método realmente es muy fácil de hacer, de hecho es compatible con casi cualquier computador Windows 10 y Windows 11, pero si por alguna razón tú no pudiste, es decir, no tienes activada esta opción, ya sea que tengas un Windows modificado o que no tengas habilitada esta opción, no te preocupes porque hay otra manera de hacerlo mediante un software y ya he hecho un video al respecto, así que te lo voy a dejar en la descripción para que le eches un vistazo o también por si de una u otra manera no te gusta la manera en que esto lo muestras sino que quieres algo un poco más dinámico, más personalizable, con ese otro método sí que vamos a poder cambiar varios parámetros para poder tener una vista mucho más atractiva. Entonces te invito a que también eches un vistazo a este video y me dejes en los comentarios qué te pareció, si ya conocías esta opción o cuál otra te gustaría ver en un próximo video. Por supuesto invitarte a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que seas al tanto de todo lo que ocurre y no olvides valorar el video con un gran like. Eso ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video.